Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Y conmigo también don Javier Trujillo González, buenos días Buenos días Julián Qué pena lo de Pepe Domingo Castaño, ¿verdad? Una pena, una lástima Un hombre profesional donde los haya, pero que bueno, la vida es así 81 años, que despadescanse Que así sea Pues don Javier Trujillo González es el concejal del Ayuntamiento de Puerto Llano De Obras, Mantenimiento y Deportes, Javier, casi nada Casi nada, sí, hay una labor, bueno Miguel Ángel me asignó a esa concejalía porque pensaba que podía, con mis conocimientos Hacer un buen papel en ese sentido y bueno, en eso estamos Y antes de llegar a la política, ¿qué papel hacía Javier Trujillo González? Pues bueno, yo me, vamos, vengo de una familia humilde de Puerto Llano Siempre muy ligado al deporte desde pequeñito Mi tío José Antonio Trujillo, trabajador del área de deporte de Puerto Llano Como me he criado con él y con mi primo, pues estoy muy relacionado íntimamente con todas las instalaciones Y con todo el personal del área de deporte Y ya te digo, muy ligado al área de deporte Y al deporte en general Y luego, bueno, pues decidí estudiar Estudié arquitectura técnica en Sevilla Y bueno, pues desde que acabé la carrera, pues soy profesional liberal de la arquitectura técnica Tienes tu propio trabajo, pues Sí Es decir, que no vives de la concejalía No, 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 llevo 15 años como autónomo prácticamente Y bueno, me casé hace tres meses también No era buena, ¿eh? No era buena Soy padre de un niño de 23 y me ha pillado todo esto en... Fue la boda, luego la toma de posesión del cargo de concejal Y bueno, así un poco todo... Hay una vorágine de eventos, pero bueno ¿Y la señora y el niño, cómo se llaman? Mi mujer se llama La Isla y mi hijo se llama Hugo Muy bien, pues orgulloso como padre y como marido, ¿verdad? Claro que sí Bueno, Javier, yo supongo que cuando el alcalde te asigna a la concejalía, entre otras, de deportes Es porque sabe que tú el deporte te va Claro Yo, bueno, de hecho actualmente estoy lesionado Pero el año pasado estuve jugando con el Calatrava en primera autonómica de fútbol No me digas, qué sorpresa, ¿no? Este año... ¿De qué jugabas? Yo de defensa, ya con 40 años que voy a hacer en noviembre Pues de defensa... Central o lateral Central, lateral, ahí bueno Y bueno, en principio me lesioné, tengo pubargia de hace 7-8 meses Y quiero poder volver a retomar Y volver a retomar y bueno, me está siendo un poco complicadillo Porque bueno... Bueno, pero la afición no se va nunca No, no, y pues bueno, estoy íntimamente relacionada con todo el deporte Conozco todas las instalaciones Conozco a la mayoría de los funcionarios que hay en las instalaciones La mayoría de los clubes, gente que está en directiva O sea, porque sigo practicándolo y siempre he estado íntimamente relacionado con el deporte O sea, que además del Calatrava eres del Real Madrid También Bien es cierto que me gusta más practicar el deporte que ver fútbol Pero vamos, que soy más... me gusta más practicarlo, sí Muy bien, supongo que habrá sido un gran esfuerzo la programación deportiva Con motivo de las fiestas patronales en septiembre, ¿verdad? Pues sí, la verdad que en ese sentido tengo que hablar de mi concejalía de deporte Y sobre todo no me puedo olvidar del Patronato Municipal de Deporte Que hace una labor impecable Con todo el tema de organización de las instalaciones, organización de personal Tenemos ahí al gerente, que es Frantamaral, que hace una labor Con un gran éxito reciente además Sí, sí, además se quedó el primero en aguas abiertas En el campeonato que hubo el fin de semana pasado Y el domingo pasado, este no, el anterior Y la verdad que es muy bien Él hace una labor desde lo más pequeño hasta lo más grande Él lleva un control de todo y hace una labor increíble Por el área de deporte, deporte llano ¿Y cómo se han desarrollado las distintas actividades? Pues en principio las distintas actividades se han ido programando por instalaciones Y ya te digo, en principio empezaron el día 2 de septiembre Como sabéis que este año ha acogido dos fines de semana las fiestas patronales Y bueno, en el pabellón Antonio Rivilla el día 2 se realizó el memorial de Miguel González Que bueno, ha sido una figura en el futbol sala de puertollano Que ha luchado Una gran persona además Yo lo conozco personalmente porque su hijo David Si no mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos Y vamos, he estado íntimamente relacionado con la familia Y les tengo un cariño, vamos, como si fueran de mi familia Entonces para mí fue un orgullo asistir como concejal Y poder colaborar en ese memorial del día 2 de septiembre Fue muy emotivo Bueno, a mí me ponen aquí además que la salida ciclista de las fiestas patronales En 30 años ha sido la primera vez que un concejal participa en la concentración Sí, bueno Eso me lo chivan por aquí El club de mountain bike de BTT de Caminos y Cañadas Organizó una salida con motivo de las fiestas patronales Y yo como practico bicicleta pues dije Hombre, ¿por qué no la voy a hacer? Hacía un año y pico que no salía con la bici, con la lesión y demás Pero vamos, súper contento Me animé, la hice con ellos Me trataron, vamos, fabulosamente Bueno, como te mereces Como deportista y como concejal Sí, y yo súper, súper agradecido de poder ir con ellos Luego me invitaron a una comida y demás Y bueno, súper agradecido La verdad que estuve encantado como uno más, como uno más de ellos Y muy bien Luego se han realizado otros actos Por ejemplo, en el pabellón Santiago Cañizares El día 2 se jugó la final de la Copa Diputación Que se jugó entre el equipo de Salesiano Femenino y el equipo de Almagro Y bueno, no pudimos obtener la victoria Pero estuvo bastante bien También en el María Luisa Cabañero La piscina María Luisa Cabañero Del día 2 al 10 Hemos tenido el torneo Virgen de Gracia de tenis Como cada año se ha estado celebrando También, bueno, pues hemos tenido varios partidos de veteranos Y demás en el ciudad de Puerto Llano Y bueno, luego sí pasamos a la semana del 3 al 10 En el Sánchez Menor El día 10 de septiembre se realizó el trofeo Virgen de Gracia de tiro con arco Estuvieron allí El club de tiro con arco Que tiene una organización espectacular Lo organizó todo Y ellos se encargaron de todo El patronato colabora con los clubes En función de lo que solicitan A algunos se les da trofeos A otros se les aporta las instalaciones y el personal que requieren A otros se les da otro tipo de ayuda Pero vamos, casi toda la gente que va a pedir Se les ayuda y demás También tuvimos en el pabellón Luis Casimiro El día 9 de septiembre Un encuentro entre jugadoras veteranas de baloncesto Y el equipo de baloncesto femenino Que también fue algo que no se había hecho hasta ahora Y que bueno, pues ellas lo hicieron con mucha ilusión Y en años venideros es posible que se les siga ayudando Incluso para que ellas tengan más visibilidad Y se pueda recuperar un poco el deporte En el Centro de Especialidades Deportivas Javier Bermejo Se realizó el torneo de tenis de mesa De las fiestas de septiembre Y bueno, también se han realizado En el campo de Petanca del Poblado Se han realizado los trofeos de Tangana y de Petanca Estuvimos reunidos previamente Con las asociaciones Las agrupaciones que llevaban este tipo de deportes Y bueno, hicieron unas solicitaciones al ayuntamiento Como fue que los dotáramos de bancos y unas papeleras Eso se les ha dotado Se les tuvo todo aquello limpio como solicitaron Y la verdad que se les ha atendido Entiendo que en la medida de nuestras posibilidades Todo lo bien que hemos podido Y también en el Villar se hizo un campeonato de bolos El día 9 individual Y luego el día 10 se hizo un trofeo de bolos por equipos También Y bueno, en principio Todo eso ha sido el deporte que se ha organizado Con un gran éxito, ¿no? Un balance positivo La verdad que sí Y bueno, hubo mucha actividad Y bueno, como has comentado antes también El tema de la ruta que hicieron Caminos y Cañadas Sí, sí Ruta ciclista Muy bonita Estuvimos viendo las vías verdes Paramos en la estación de Cabeza Rubia Que parece ser que se la habían dejado a los de Caminos y Cañadas Para que la rehabilitaran Y ahí tener como una especie de... Un paraje Un paraje ahí donde reunirse Que están muy bien estas iniciativas Porque si no fuera por el trabajo de estas asociaciones Pues muchas veces no llegaría al resto de... Sin duda, ¿no? De la gente Claro, no puede llegar a todo, evidentemente Igual que yo estuve hablando con ellos también El tema de un poco poner en conocimiento Lo afortunados que somos por el hecho de tener Los parajes que tenemos alrededor Como la chimenea cuadrada Todo el cerro de la chimenea cuadrada Los pinos Mucha gente no es conocedora De la cantidad de senderos que tenemos en los pinos Y de lo bonito que es todo aquello Yo como ciclista Y también lo he andado, lo he corrido y tal Que somos súper afortunados Y mucha gente no sabe que tenemos eso Javier, Puerto Llano es una ciudad eminentemente dedicada al deporte Hombre, yo siempre, Puerto Llano En lo que se refiere a deporte Hemos sido una ciudad y somos una ciudad muy potente Muy potente Y en lo que se refiere también a instalaciones Somos privilegiados Tenemos, bueno, un centro de especialidades deportivas Sí Que, bueno, se está utilizando En la medida de lo posible Pero igual no para lo que es el proyecto Pero sí que es cierto que tenemos muchas instalaciones Y que tenemos uno de aquí De Puerto Llano salen unos deportistas muy potentes De hecho, tenemos a Alejandro Ríos Que hace muy poquito Ha conseguido dos medallas de plata En el campeonato iberoamericano Que, por cierto, mañana llega a la estación del AVE A las seis de la tarde Y quiero ir a recogerlo Porque qué menos que darle el reconocimiento que tiene Claro que sí Y además, si nos vamos a los clásicos Tenemos desde Javier Bermejo A María Luisa Cabañero Y un largo etcétera Frantamaral, que tú acabas de decir Y un largo etcétera de equipos y deportistas Que encumbran la ciudad Tengo también que decir Que, como has mencionado, buenos deportistas Yo tengo un amigo también Que se llama Rafael Tamaral Sí Que ha estado en un montón de campeonatos del mundo De salvamento y socorrismo Que no es un deporte que es olímpico Pero... Y él ha sido hasta campeón del mundo En una prueba de salvamento y socorrismo Tiene muchas medallas Mándalo un día que hablemos con él Hombre, claro Además, que yo siempre decía Con lo bueno que es mi amigo Y no se le ha dado el reconocimiento Que... Por desconocimiento Por puro desconocimiento Tenemos un campeón del mundo Sí, sí En salvamento y socorrismo En una de las pruebas Y ha tenido varias medallas de plata En campeonato del mundo Que al final Como no es un deporte Que atraiga masas O un deporte algo desconocido Para la gente Parece que no se le da la importancia que tiene Pero es que tenemos en Puerto Ya un campeón del mundo Claro, y que cuando se es campeón del mundo Cuidado, ¿eh? Son palabras mayores Además, él ha ido a Australia A Egipto A Alemania A Estados Unidos O sea, se ha recorrido todo el mundo Con el deporte Y era como una asignatura pendiente Que creo que Puerto ya no tiene con él Porque yo entiendo Que no se le ha dado el reconocimiento Que él merece Y digo Que menos que ahora Estamos a tiempo Claro, que menos que ahora Yo estoy en disposición De darle ese reconocimiento Pues decirlo Y decir que tengo un amigo Que fíjate Javier ¿Qué perspectivas de deporte De programación deportiva Tienes preparada En los próximos meses? Pues mira Yo como Conozco tantísima gente Y del mundo del deporte Y ahora estoy en la posición que estoy Yo siempre les animo A decir Oye Proponerme cosas Vamos a hacer que Puerto ya no sea atractivo Vamos a dar a conocer Nuestros deportistas Tenemos también A Raúl Que ha sido en King Boxing Campeón de Europa Y creo que tampoco Se le ha dado mucha promoción Yo le digo Mira Vamos a organizar una velada Que la gente te conozca Que hacemos O sea Actividades Que el ayuntamiento puede Poner los medios El personal Y vamos a darle A hacer que Puerto ya no sea Más conocido aún Sí, sí, sí Por lo que es bueno Que es en el deporte Y bueno Tenemos muchas facetas En las que somos buenos Pero yo considero O es en lo que me atañe a mí Que el deporte Pues hay que Hay que darle Una vueltecita Más de rosca El deporte es norma de vida Y además Si encima Tenemos grandes profesionales O aunque sean amateur Pero con unas cualidades enormes Pues hay que Fomentarlo Claro Además Tenemos también En el ámbito De la defensa personal Tenemos en Gosindo El gimnasio de José Ramón Que tiene Que tiene Vamos Creo que como él En España Hay dos o tres Que tengan el El séptimo Dan O octavo Dan Que tiene Y luego Tenemos aquí también Gente Como Alejandro Marcos También a Eugenio Que son quinto Dan Que hay siete o ocho En España Como ellos O sea que tenemos Somos referentes En un montón De ámbitos Y hay que darle Una vueltecita De rosca Tenía una asignatura pendiente Que yo al ser también Concejal de obras Y mantenimiento Y al unirlo Con el deporte Pues quería Tengo pendiente Y lo voy a hacer seguro Una pista De De deportes De arena Porque hay municipios En los que Miguel Turra Tiene tres Y es mucho más pequeño Que Puertoiano En Puertoiano Siempre que se hace Algún campeonato Tenemos que montarla A puestas Tenemos que tener una Durante todo el año Es buena idea Entonces que podamos Hacer campeonatos De padel playa De fútbol playa De balonmano playa Boli playa Todo Lo relacionado Y que podamos Darle Que venga la gente A Puertoiano Que lo conozca Que pruebe el agua agria Que sepa Lo Lo bien que se vive En esta ciudad Yo la vida Que llevo En Puertoiano No la cambiaría Por nada Pues te vamos a invitar Para que nos visites En otra ocasión Nos vayas contando Todas las actividades Que estáis haciendo Y preparando Ha sido un placer Javier Trujillo González Concejal Entre otras cosas De deportes Pero también De obras y mantenimiento Gracias por venir A vosotros Por recibirme Hasta la próxima Te parlamentaria Tienes de costos Tienes de costo